Iberoamérica se comprometió a reforzar su lucha contra la crisis climática y a elaborar una carta ambiental consensuada que recoja las posturas comunes en su lucha contra este fenómeno, cuyos impactos cada vez afectan más a la región. Tras dos días reunidos en la capital de República Dominicana, que ejerce actualmente la presidencia pro-témpore de la Conferencia Iberoamericana, los ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático de la región asumieron una serie de compromisos en esta materia. Los funcionarios acordaron elaborar una carta ambiental en la que plasmarán posturas comunes en su lucha contra el cambio climático y que presentarán en la cumbre que los jefes de Estado y de gobierno celebrarán en marzo próximo en Santo Domingo. Las áreas de acción serán el cambio climático, la gestión integral de los recursos hídricos, el consumo y producción sostenibles incluyendo los sistemas agroalimentarios, las energías limpias, la conservación de la biodiversidad y del océano y la reducción de la deforestación, entre otros. Según la declaración conjunta divulgada en la clausura del evento, el objetivo es lograr acuerdos políticos que permitan una transición hacia una economía verde, inteligente y circular, con modelos de consumo y producción sostenibles, enfocada en el bienestar de todas las personas y que enfrente las desigualdades, la pobreza y la precariedad. Para la elaboración de la carta, se estableció un grupo de trabajo coordinado por República Dominicana y con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, que trabajará para definir el contenido, alcance y objetivos de la misma.